El técnico Juan Taravini de la fábrica Acron sintetiza la participación que tuvieron en Palermo 2019. Bueno, como todos los años, Acron presente en otra edición más de Palermo. Este año apostando siempre fuerte a este sector forrajero que lo empezamos a descubrir hace un tiempo atrás. Nos fuimos metiendo cada vez más año a año, como pueden ver acá en el stand, con el mixer vertical, con todas las cajas compactadoras para el forraje, con los esparcidores de estiércol. Bueno, siempre metiéndonos año a año un poquito más en este sector que vemos que va creciendo y queremos acompañarlo a cada uno de esta gente que apoya a la ganadería. Acron con un gran abanico de financiación, ya sea desde financiación propia, con valores, tenemos convenios con todas las entidades bancarias, podemos hacer algún canje de cereal disponible, pero bueno, la novedad, lo que hemos venido haciendo en este último tiempo es un canje de cereal a futuro donde estamos calzando la producción de cada uno, vamos adecuando los ciclos productivos y convertimos el valor de la maquinaria que él está necesitando en toneladas de grano. O sea que hoy ya no pasa de ver más plata, no pasa de ver dólares, no pasa de ver otra cosa que no sean los granos que sean fijados para las entregas. Y entra toda la maquinaria que fabricamos y comercializamos. ¿Esas entregas cada cuánto las debe hacer el productor? Bueno, como bien te decía, nos vamos adecuando al ciclo productivo porque hay en algunas zonas donde a lo mejor, mira, yo trigo no produzco, produzco maíz y soja, entonces lo adecuamos a las entregas de maíz y soja. Por ahí tenemos clientes que en este caso se da puntualmente, dice, che, el maíz nosotros lo utilizamos para alimento, entonces ahí nos basamos en hacer canjes con trigo y soja, no meter el maíz, que ellos lo van a usar como alimento. Y bueno, lo vamos metiendo dentro de los ciclos productivos en el año 2020 y 2021, llegando hasta mayo del 2021. Siempre decimos que de una manera u otra vamos a llegar a hacer un buen negocio. Estamos dispuestos a escucharlo, por eso te decía, nos adecuamos a cada uno de los productores y de encontrar la manera de que les sea más llevadero poder financiarse la compra de la maquinaria.